Foto de Internet Shakira lanzó hoy en las plataformas digitales internacionales su nuevo tema, Clandestino, junto a su compatriota Maluma, informó el sello Sony Music Latine. Esta es la segunda colaboración entre ambos cantantes después de «Chantaje», el tema que formó parte de «El Dorado», el álbum más reciente de la colombiana en una mezcla de pop y reggaetón. Ahora, Shakira y Maluma regresan con más química y seducción que nunca, con un tema completamente inédito, escrito y producido por ambos y el múltiple ganador del Grammy latino, Edgar Barrera. Shakira se encuentra en plena gira de conciertos por Europa como parte de su gira mundial «El Dorado», del álbum que da nombre a la gira se han desprendido los éxitos «La Bicicleta», junto a «Carlos Vives», «Deja Boo», con «Prince Royce», «Me enamoré», «Perro Fiel» y «Trap». Shakira se encuentra en plena gira de conciertos por Europa.